Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión del toque de Relly. Estamos muy cerca de la Navidad. Una Navidad que para los motagüenses será muy especial celebrando la Copa dieciséis. Y portando el color del azul, aquí está Isabel Zambrano. ¿Cómo está Isabel? El color del campeón. Así es, Navidad azul para todos los motagüenses. Muchísimas felicidades por la obtención de la Copa número dieciséis, que se les había negado dos torneos anteriores, que no los había podido ganar Motagua. Hoy están celebrando, están contentos, así que, bueno, también hay que celebrarles a los aficionados. Sin duda, Motagua que aumenta la paternidad sobre el Olimpia, hablando de las finales, al ganarles la final número seis contra apenas dos que el Olimpia les ha vencido en el partido, pues es más importante de cualquier torneo. Así que felicitamos a los motagüenses. Estuvimos el domingo anterior en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, viviendo toda la emoción, todas las historias alrededor de este gran partido de la gran final. Aquí comenzamos. Sobre las tablas del teatro se representa la vida misma, los tiempos para reír, para llorar, para enamorarse y para olvidar, alegrías y tristezas por igual, pero qué bonito sería que el drama, que el dolor, sólo fuera parte de la imaginación. Pero hay tragedias que son tan reales que te marcan para siempre. En abril del 2018, un incendio forestal cobró la vida de cuatro bomberos hondureños. Dos de ellos fallecieron en México, sólo uno sobrevivió. Eder Velázquez es un héroe de Honduras, pero cuando no está vestido de bombero, siempre está vestido del otro amor de su vida. De Motagua, el equipo que desde una cama de un hospital mexicano pedía seguir como sea. Sí, yo le pedí a mi madre, que era quien tenía celular, de que por favor me pusiese los partidos de Motagua, que quería seguir a mi equipo, ya que que ha sido un amor que le he tenido desde pequeño. Cosas del destino, el mejor amigo de Ever, es olimpista y hace 16 años pasó por lo mismo. Yo diría que Dios los quiere más a nosotros que a ustedes, porque por todo lo que vivimos, estuvimos en coma y estamos aquí con vida. Muchas veces venimos, apostamos un almuerzo, un refresco, pero al final todos terminamos comiendo de la misma, de lo que el otro ganó, todos compartimos, entonces para nosotros es solamente una diversión, una divagación del trabajo. Por esta tarde, y solo por esta tarde, qué bueno que sus hermanos les dieron el permiso y el abrazo para dejar engavetados los uniformes y para vivir un domingo inolvidable. No, que sea una Navidad azul. Ya la tenemos lista la 16, nadie la quita. Si el fútbol fuera justo, pues, creo que Motagua sería un digno campeón. Vamos por la 16, nadie la quita. Dios lo permita y vamos a levantar la copa hoy. Que se sienta, que se sienta la grandeza de estos dos gigantes de nuestro fútbol. Porque vos, motagüense, pasaste muchas tormentas y hoy mereces volar en un cielo azul. Mereces abrir tus alas y sentirte el mejor de los últimos años. ¡Alecitos! Lo mereces porque cuando el águila está herida, sos el primero en curarla, en quererla, en decir la próxima es la buena. Aquí estamos y aquí estaremos siempre. Y vos, olimpista, también mereces un reconocimiento porque un 2 a 0 no te detiene, porque vas contra la lógica, porque solo escuchas la voz del corazón, porque lloras por un sentimiento que llevas muy adentro y que te hace creer en lo imposible. ¡Sale, Leo! ¡Esto es lo que hace el fútbol! Que el fútbol nos una para siempre. Que dos hermanos, dos orgullos, dos ilusiones tomen su lugar y que Honduras entera se ponga de pie para decir gracias, don Rafa, presidente eterno. ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! Por siempre en nuestra memoria, don Rafael. Este es el aplauso de su patria, don Rafa. Y si lo escucha claro y fuerte, es porque no solo su gente le aplaudió, también los de azul, don Rafa, también ellos demostraron su grandeza. ¡Hasta siempre, presidente! Gracias por todo. Este fútbol jamás le olvidará. El bombero siempre está más pendiente de la grada que de la cancha, pero de vez en cuando vale la pena que dos, al menos dos, lo vivan como el resto. Que griten, que empujen, que se olviden del dolor, de los malos recuerdos, al menos por este ratito. Que Eber sonría al ver a su motagua como sonreía en un hospital mexicano. Que Marcio, hombre de fe, espere junto al resto de necios por un gol. Porque así podría definir a los olimpistas. Necios que van contra la realidad, que confían siempre. Siempre. ¡Gol de la Olimpia! 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 ¡El Olimpia abre la puerta en el Estadio Nacional! Un instante de ilusión, tan solo un rayo de esperanza, que pronto se apagó, que se fue ahogando en medio de un mar de recuerdos. ¡Gol de la Olimpia! 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 Una vez más contra ellos, una vez más para que sean media docena, una vez más vas a celebrar. ¡Gol de la Olimpia! Se llama justicia, se corona, el equipo con más victorias, el mejor ataque, la mejor defensa, en resumidas cuentas, el mejor equipo de Honduras en la actualidad. Dígalo alto, claro y fuerte, Fútbol Club Motagua, el mejor, hasta que otro demuestre lo contrario. ¡Gol de las Águilas! ¡Gol de las Águilas! Esos guerreros que también dejaron una huella inolvidable, que también hicieron su parte, que la historia guarde para siempre, que este equipo fue el mejor durante todo el campeonato, que ganó más partidos, metió más goles y recibió menos que cualquiera. Que no se olvide que ganó las vueltas con cinco puntos de diferencia y hoy, que se recuerde también tu grandeza porque hoy permitiste, siendo local, un merecido homenaje para ese presidente que también se ganó tu respeto. Que la historia te guarde Motagua, que la historia te guarde Motagua y si por alguna razón se pierden los libros, vos vivirás en tu gente. ¡Motagua campeón! ¡El Motagua se correga campeón! ¡Campeón el Motagua! ¡Motagua campeón por decimosexta vez en la historia de la Liga Nacional! En las memorias más lindas de un pueblo que se merece todo, un pueblo que tiene ya una razón más para amarte, una copa más para recordarte, ¡Honduras! ¡Aquí está tu campeón! ¡Nadie vuela más alto que las águilas azules del Motagua! Segundo segmento aquí en el Toque de Reli, ya disfrutando, ya sintiendo el olor a tamales, a torrejas, a montucas, a todas las cosas deliciosas que en esta Navidad se preparan. Y al ronpopo que particularmente Isabel Zambrano es una mujer que prepara un ronpopo delicioso. Usted que aparte del ronpopo yo lo puedo preparar, ¿qué más sabe hacer? ¿Puede hacer tamales? No, yo soy un excelente comensal, yo soy excelente para probar, para degustar, para decir si quedó muy salado, si quedó muy simple. Ok, perfecto. O sea, para eso yo me puedo ofrecer, pero para cocinar como tal, pues no. Yo me ofrezco con usted también. Sí, para ser comensal. Sí. Continuamos en el programa y vamos a presentarles a continuación, siguiendo la línea del campeón nacional Motagua, Ángel Hernández, nos ha preparado una historia sobre los 10 momentos, los momentos que marcaron el trayecto de esta Copa 16 del Azul. Así es, y es que fue bastante difícil, Motagua enfrentaba tres torneos desde el inicio de este campeonato rally y aún así pues pudo obtener esta Copa 16. Pudo obtenerla, sobre todo yo siento que recuperarse después de esa derrota contra el Herediano a nivel internacional, eso hizo que el Motagua se acuerpara mucho más, se uniera mucho más, ese camerino, mucho mérito para Diego Vázquez, el poder volver a ilusionarse con el campeonato de liga después de esta dolorosa derrota. Pero todos los detalles del trayecto de Motagua hacia la Copa en 10 momentos los cuenta Ángel Hernández. Arrancamos los momentos de Motagua, justamente en el inicio, en el primer encuentro de la Liga Nacional recibieron a Platense y sus dos nuevas incorporaciones mostraban también condiciones. Matías Galvalís mandó el servicio y Roberto Moreira con un excelente cabenzazo vencía el arco de los tiburones. Del argentino para el paraguayo, 1-0 se impuso Motagua e iniciaba con pie derecho en el torneo Apertura. En el número 9 recordamos la fecha 3, primer partido ante uno de los grandes de la Liga. Motagua recibió a Real España y ganó 1-0. Rubilio Castillo de Peral marcó su gol 100 en Liga Nacional y número 77 con Motagua. Una vez más el delantero Catracho fue pieza clave en el ataque del ciclón. Número 8, Motagua versus Uticalpe en la fecha 8 del campeonato. Los dirigidos por Diego Vázquez dieron un gran golpe de autoridad y deleitaron a la afición azul en el Estadio Nacional. Cinco goles, doblete de Rubilio, doblete de Moreira, también un autogol. Definitivamente una fiesta y una demostración del poderío azul en casa. En el número 7, Motagua versus Maratón. Partido polémico que se disputó un lunes, tres días antes de la final de la Liga con Kakáv. Los jugadores no habituales en el once titular fueron protagonistas. Aún así derrotaron a los verdes de Héctor Vargas. Javier Estupiñán marcó el tanto de la diferencia dejando atrás a Roy Smith y definiendo ante Denovan Torres. Los azules no bajaban los brazos en la lucha por el liderato. Número 6, un episodio que es imposible no mencionar. Motagua a las puertas de un título internacional pero desventaja de dos goles en el partido de Ida Ante Herediano. La afición confiaba en la remontada y las águilas salieron con todo. Kevin López con el servicio a Rubilio y era el 1-0. En el segundo tiempo Galvaliz habilitó a Rubigol y Ester hacía presente con doblete en el duelo más importante de la temporada. Se igualaba la diferencia en el global. Parecía que esto se iba a tiempos extras pero el gol de Marín cerca del final liquidó a las águilas. Momento duro, difícil de digerir tras las finales de liga perdidas anteriormente. Sin embargo el equipo tuvo personalidad para levantarse en la adversidad. Número 5, Olimpo y Motagua llegaron a estar en igualdad de puntos pero en las dos últimas fechas las águilas sacaron 5 puntos de diferencia en la tabla de posiciones. Cerraron con una goleada al Real de Minas 6-1 en el Estadio Nacional. Moreira metió doblete, también anotaron Galvaliz y Colocho Martínez. Kevin López de gran rendimiento en este torneo también apareció con un partidazo y dos goles más. Por primera vez en la era Diego Vázquez, Motagua cerraba como líder de las vueltas. En el número 4 llegamos a la instancia de semifinales. Las águilas visitaban una cancha complicada para los azules en los últimos años. Pero Kevin López voló alto para conectar ese balón y darle el triunfo a los azules. 1-0 ganó Motagua, defendieron bien en el resto del encuentro y se jugó al ritmo que ellos pretendían. Un triunfo con el que ponían pie y medio en la gran final. Entramos al podio y vamos a la semifinal de vuelta ante el equipo de Carlos Martínez. Motagua fue implacable como todo el torneo en el Estadio Nacional. Kevin López de tiro libre abrió el camino y acercó aún más a los azules. En el segundo tiempo, Denil Maldonado la empujó tras el tiro de esquina y Wilmer Crisanto mandó al fondo el pase de Colocho Martínez. Tres goles, triunfo contundente y una eliminatoria con una diferencia muy grande. 4-1 en el global. Las águilas volaban nuevamente a otra final. Número 2. Motagua tenía la asignatura pendiente de dar un golpe sobre la mesa en la final y lo hizo en la ida ante Olimpia. Los merengues se quedaron con uno a menos y los azules lo aprovecharon. Rubilio Castillo de cabeza, poste y para adentro. Las águilas pegaban primero y lo harían nuevamente en la segunda mitad. Roberto Moreira controla dentro del área y la manda a guardar. 2-0. Diferencia que nadie remontó para ser campeón en la Liga Nacional. El ciclón estaba muy cerca de la Copa 16. En el número 1 no podía haber otro momento. Tras 90 minutos de sufrimiento rondaban fantasmas de finales anteriores. Pero Motagua, Motagua es el campeón de la Liga Nacional. Es innegable que ante el acérrimo rival sabe mejor. El equipo más ganador de los últimos 10 torneos es el Motagua. Ahí viene el Motagua, sí señor, poniéndole garra y... Al borde del área de la Olimpia. El Borreta Almir viene ahora para Galvalís. Visualiza Galvalís, centro de Galvalía. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de las Águilas! ¡Gol! ¡Gol de Rubilio Castillo! ¡Romel Rubilio Castillo! ¡La cabeza de Rubilio Castillo! ¡A los 19 minutos! ¡Por la vía de Botagua! ¡Por la vía de oro de Botagua! ¡La cabeza de Rubilio Castillo! ¡Para hacer el pum, 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 pum! ¡Botagua 1, Olimpia 0! ¡Ahí está el centro! ¡Hay una buena aparición de Rubilio Castillo! ¡El centro de Galvalís! ¡Le saca un paso adelante a Davidson Castillo! ¡Para desviar la pelota! ¡Que estrella en la base del palo derecho! ¡Pero que se incorpora al gol! ¡El primero del Motagua! ¡Meter a Kedin López en el partido! ¡Allá va Tomás! ¡A la persecución de Kedin! ¡Y López entre la mente! ¡Moreira! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Roberto! ¡Roberto Boleira! ¡70 minutos 2 a 0! ¡El ciclón 2 a 0! ¡El equipo de Diego Vázquez arriba! ¡En una contra! ¡Letal Motagua en ofensiva! Totalmente. Un recorrido largo que hace Kevin López. Al centro. Encuentra la pelota en conducción. En control. Moreira. Aquí comienza la corrida en conducción. La conducción de Kevin López. El centro encuentra. Muy buen control. El lude. Entra en la fisura que hay entre los defensas. Y pleno contra el guardaneta. 2 a 0. ¡Qué golazo! Al propio estilo de Motagua. Centro de Kevin López. Y ese control orientado que hace Roberto Moreira. para quedar en el mano a mano con el portero. Ahí la podemos ver mejor. Miren ahí como con el pie izquierdo la adelanta. Justo se barre incluso Davidson Castillo y no llega. Y ya un segundo gol. Ya es una loza pesada. Ya estamos aquí para despedir. Teníamos allí la narración original de los goles de la gran final para honrar al campeón. Y nosotros con Isabel pues queremos desearles lo mejor en esta Navidad. Que el niño Dios no nazca en un arbolito, en un pesebre, sino que nazca de verdad en sus hogares, en su corazón. Así es, feliz Navidad para todos y próspero año nuevo. Nosotros nos vamos a encontrar en una nueva cita del Toque de Reli el próximo fin de semana. Donde ya estaremos recordando grandes reportajes que durante este año ustedes nos han hecho el favor de compartir, de reproducir en redes sociales, de enseñárselos a sus amigos y que se han convertido en reportajes virales. Estaremos así cerrando este 2018 donde agradecemos profundamente el valor de su fidelidad cada sábado en esta cita del Toque de Reli. En nombre de Isabel, de Ángel y de todo el equipo de producción que hace posible este espacio. Les deseamos una feliz Navidad. Que Dios bendiga Honduras. Vuelve a ver ese programa en la sección TVC Play, dentro del app y web Televisión. Vuelve a ver ese programa en la sección TVC Play, dentro del app y web Televisión.